La luna ya ha salido y me subo con venta desde mi ensotea Cae en la noche lentamente dibujo de color en mi ciudad con el agua de un beso Cae en la noche lentamente dibujo de color en mi ciudad con el agua de un beso Cae en la noche lentamente dibujo de color en mi ciudad con el agua de un beso Cae en la noche lentamente dibujo de color en mi ciudad con el agua de un beso Cae en la noche lentamente dibujo de color en mi ciudad con el agua de un beso Cae en la noche lentamente dibujo de color en mi ciudad con el agua de un beso ¡Gracias! ¡Gracias!